El Evangelio de San Juan, capítulo V En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre Suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie porque todo juicio se lo ha dado al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo y le ha dado el poder de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Mira, hay muchas personas que se enredan, por ejemplo, pero como honro al Hijo y no honro al Padre y no honro al Espíritu Santo y porque no hay como una adoración muy específica, una sola para el Padre, otra para el Hijo, otra para el Espíritu Santo. Bueno, y nos confundimos, pero ¿por qué? Porque olvidamos este bellísimo texto de la Palabra de Dios, donde Jesús dice, mi Padre obra y yo también obro porque yo obro lo que mi Padre hace y lo que mi Padre manda. Y luego lo reafirma de una manera bellísima. Lo que hace el Padre lo hace también el Hijo y por eso afirma entonces que quien no cree en Él estará en la oscuridad. ¿Por qué? Porque lo dice en otro apartado, quien ve al Hijo ve al Padre. Por lo tanto, en Jesucristo estamos con el Padre y con el Espíritu Santo. En Cristo la Santa Trinidad está presente, el Padre creando, el Hijo salvando, el Espíritu Santo iluminando. Por eso en Jesucristo nosotros tenemos la esencia de la vida misma, de la fe, de la existencia cristiana. Por eso creer en Jesucristo es el eje de la vida. Por eso Jesucristo es la roca. Jesucristo es el principio y fundamento sobre el cual paramos nuestra vida. Y no tenemos miedo de que entonces no estamos adorando al Padre o al Espíritu Santo. Es que en Jesucristo encontramos la Santa Trinidad y en Jesucristo está el amor del Padre y la fuerza y la luz del Espíritu Santo. Sigamos entonces con todo el entusiasmo de nuestra fe en este seguimiento, siempre alegre y fiel del Señor. Él te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.